¿Qué es la vialidad? ¿Qué es la vialidad? Debo informarle, señor alcalde, que se ha culminado sin mayores novedades, tanto en el asunto salud de los trabajadores, tanto en el asunto técnico. Únicamente pidiendo de manera urgente se contrate la construcción de las aceras, ya que quedan desprotegidos los bordillos. Está funcionando ya creo que más de dos meses de que se informó la culminación. Entonces quiero hacer una entrega simbólica de la obra, porque ya que no hay un candado, una llave, quiero entregar el chaleco de trabajo. Señor alcalde, demuestra pues el chaleco, la construcción, el amor y el cariño que hemos puesto en la elaboración de estas obras. Señor Javier Velázquez, ¿cómo no agradecerles esta magnífica obra que usted conjuntamente con los señores concejales ha hecho realidad? Ya que yo he estado año tras año haciendo el seguimiento para obtener estas calles como lo están viendo. Señor alcalde, felicitarles de corazón, porque esto es una magnífica obra. No solamente es beneficio para el barrio, sino para todo el cantón. ¿Cómo no felicitarles, señor alcalde, por todo lo que está trabajando en el bienestar de nuestro cantón? Porque se lo ha visto, ahora sí se lo ha visto, que hay obras y que podemos terminar donde quiera que sea, en buenos caminos y en buenas carreteras. A ustedes, a los señores concejales y a todos quienes hacen el municipio, llevan ustedes un agradecimiento muy fraterno de todo el barrio. Y en beneficio de esto, pues le hemos hecho un pequeño presente, pero de un corazón muy grande, que dice lo siguiente. Los moradores del barrio Unión Panamericana, en reconocimiento al magíster Javier Velázquez Martínez, alcalde del GAS Municipal del Cantón Saquicilí. Expresamos a usted el sentimiento de gratitud y consideración por el trabajo desplegado a favor de los moradores de este prestigioso barrio. Que Dios ilumine y guíe sus pasos en el devenir de su vida particular y profesional. Saquicilí, a 15 de septiembre de 2021. ¡Gracias por ver el video!